buenas señores qué tal nada bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube tengo por aquí un paquetito vale estamos aquí en tenerife y vamos a hacer el unboxing de lo que tengo aquí dentro nadie lo sabe porque en el título lo voy a poner no voy a poner ni foto ni nada no sabía dónde hacer exactamente el vídeo y vi ahora esto aquí estaba nublado pero dije pero voy a hacer el unboxing con mi abuela allí baruca saluda voy a hacer el vídeo aquí que te parece me parece que haga el vídeo aquí porque me sale de los huevos y digo palabrotas en youtube sabes lo que sabes lo que son unas botas pues nada voy a poner el palo y literal y no voy a hacer el unboxing con mi abuela quiero ser millonario por eso es que siempre estoy en la movida a ver qué opina a ver qué marca serán qué marca crees que es de botas artengo un co la bota una marca de estas tengo otro modelo de este ya es el segundo par que me compro porque son tan buenas A ver, vamos a ver Son distintos Vamos a ver Me cargué el papel Y todos los cabrones que a mí me frontearon Los dejamos en el terreno Tú sabes que a mí no corremos Yo soy como ocurrió un guerrero Son las Everlast Elite Everlast Elite 2 Y son 130 libras 140 pavos Porque encima subieron Tienen la suela Suela de Michelin No, no son pequeños Suela de Michelin Esta es 41 Lo mejor, claro No Y si no Si me compro un 42 Después me queda muy largo No es nada En blanco Esto se va a quedar lleno de mierda Cuando Cuando entrenes Cuando pelees y tal Pero bueno Quiero pelear con el pantalón blanco El rosa Y creo que pegan Son muy muy cómodos Son Ya te digo Tengo dos pares iguales Y precisamente Me las compré por eso Porque para mí son las mejores botas De boxeo Que hay actualmente en el mercado Tengo las Nike Tengo las Reebok Tengo Las otras de estas He tenido unas Adidas Ninguna Se compara A la Everlast Y este es el modelo 2 Que tiene como detallitos Aquí Lo de Elite Tienen otros colores La suela La suela Es de Michelin Y tiene goma O sea Parece que son muy muy pesadas Pero Están súper bien Te gustan Te gustan Me grabaré un cacho Para Para verme las puestas Pero si La verdad que están Súper súper bien Hombre Precio Ahora están Iguales Más o menos A todas las que están En el mercado Puto teléfono Para quien es Quien llama Hoy en día Al fijo Para joder Ahora es cuando se me cae El café En las botas blancas Cafecito Nada Hoy pasa De todo Nada de eso Chavales Que a mi Everlast No me pago una mierda Y le estoy haciendo promoción Que te parece De puta madre Pero nada Que si tienen alguna bota Que comprarse En este caso Vale No les voy a recomendar Otras que yo no utilice Siempre vale Ahora si es verdad Que el precio Se va un poquillo Más para arriba Hay que pillarlas Por páginas Por ahí Porque después Las únicas Que por ejemplo A Canarias Llegan colores de mierda Negros Vale no pidan A Gran Bretaña Vale A Londres Y tal Porque con el tema Del Brexit Llegan Te piden dinero Encima Por tema de aduanas Así que pidan A Irlanda Yo que se Nada Yo Estas botas Las pillé Por Griser Griser Boxing Y Y nada Ya les digo O sea Las mejores botas Para mi Del boxeo Actualmente Año 2024 No se si haré otro video Con otras botas Porque pruebe otras Pero para mi Estas son las mejores Me las pondré Las probaremos En el gym Y les digo Que tal Así que Nada ¡Uf! No se si haré otro Es El El Lo Pues Vale ¡Gracias! 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 Coge las enseñeras a cámara, toma Opina de algo, de las botas que piensas ¿Te gusta, Maruja? Sí Déjame en paz a ver si Besito así